¡A la marín, a la marín! ¡Ay, el mismo sale! ¡Este es el tren del Ecuador! ¡Nueve al Ecuador! El nuevo tren, el tren de la esperanza. ¡Uy, qué guinche! Es la primera vez que me voy a subir a un tren. ¡El Ecuador! Y después de muchos años, el día de hoy vamos a vivir. Por fin volvió el tren del Ecuador. Esto es lo que estamos viviendo, mis queridos Champions. Es algo totalmente único. Porque después de un gobierno bien chuncho, quiso eliminar todo esto, pues por fin ya uno va a poder otra vez vivir, ver todo el Ecuador a través del tren. Porque después de tantos años, se pudo otra vez reactivar el tren. Y ha habido muchísimas preguntas en internet de que cómo es, cómo se hace, cómo es lo que debo llegar, cuánto cuesta, cuánto le vale. Y pues nosotros hemos llegado para hacer, como les dije, ese documental. Bueno, un blog, literalmente, que merece la pena que sea conocido. Si algo nos hace más ecuatorianos que nunca, aparte del cacao, del café, del banano, obviamente es el tren. Porque en muchos países puede haber un tren, pero un tren en Ecuador es otra cosa completamente distinta. Porque las vías del tren aquí en Ecuador está tan conectado con montañas, con volcanes, con ríos, con lagos, que uff, la experiencia solamente de subirse ya te va a cambiar la vida. Esto fue una iniciativa por parte de los propios ex trabajadores que realmente se quedaron así sin trabajo, de la nada, por alguien chuncho. Nos encontramos en la estación del obelisco, que es muy fácil de llegar, es en la ciudad de Ibarra. Ustedes ponen obelisco de Ibarra, ¡pum! Es la única estación que existe del tren. Si ustedes antes recuerdan el obelisco, este era como que algo cerrado y exclusivo. De la iniciativa de la propia gente, ellos empezaron a limpiar esto, a hacer mingas, a reunir a toda la comunidad y decir, no, pero nosotros podemos hacer esto algo turístico. La propia gente, que hasta se armaron su feria de emprendimientos. ¡Uy, ve, qué chévere! La mielcita de abeja, directamente de la abeja. Artesanías, pero de la propia mano, de la propia gente local. Y de paso, se encuentran las oficinas del tren, que sí puedes comprar aquí. Pero yo no te recomiendo, porque la gente normalmente hace muchas filas y abren como 20 turnos cada hora. Es mejor comprar el link. Esto lo que ustedes ven aquí es una reliquia. Es una balanza. Aquí pesaban, me imagino, que todas las cosas que iban a llevar al tren para que no sobrepase el peso, etc. Usted me oseguía esto. Hijo, esto es una reliquia para mí. Hijo, yo tengo cabeza grande. ¡Ah, sí me queda! ¡Ah, ve! ¡La feria de abeja el tren! Están muchas personas aquí paradas, mostrando el número que te corresponde para que tú puedas subir al tren. Por si acaso, si ustedes vienen y quieren subir al tren, pues no lo van a poder hacer. Porque lo único que tienen que hacer es comprar las entradas por internet con anticipación, porque desde que se anunció que volvió el tren, ¡puff! Esto ha sido una bomba. Más información, página de Facebook, el nuevo tren. La esperanza. Uy, faltan dos minutos para salir. Está como en las películas de que uno va y sale y ya se va el tren. ¡Qué emoción! 9 de la mañana. Ya se viene el viajecito. Amigo, amigo, se mueve, se mueve. ¡Qué emoción! Es mi primera vez, porque yo en el anterior no pude ir nunca. ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias, ¿cómo están? ¡Sí! ¡Bien! Es súper interesante como toda la gente de los alrededores de los que viven a un lado de salud, de emocionada y todo ahí. ¡Hola, hola! Y todo el mundo saluda. Probablemente es por lo novedoso. Probablemente es porque hace años no han visto el tren. Probablemente sea por los recuerdos, pero ¡uh! ¡Ahí, qué loco! Primera parada, mi champ. Bienvenidos a San Antonio. Tienes solo 20 minutos. Por favor, aprovechemos el tiempo. Por mi lado derecho pueden salir por las dos puertas. Yo soy ecuatoriana, pero vivo en España. Estamos de vacaciones. ¿Y cómo siente ya otra vez aquí el tren? La experiencia es súper chévere. ¿Reviviendo recuerdos? Sí, sí, sí. Me imagino que venir acá debe traer muchos recuerdos a mucha gente. Créanme que mi abuelo, siendo ferrocarrilero, que me contaba esas historias, ya cuando ni siquiera me reconocía que yo era su nieto, me trae grandes cosas. No sé si ustedes se fijan, pero todas las paradas de tren en general son bien bonitas, son bien artísticas. Y primera parada, San Antonio. La primera parada ustedes solamente van a tener 20 minutos. 20 minutos, hora ecuatoriana. Es decir, muy puntual. Aquí las personas que no vinieron y que se pasaron de la hora y ya se fue el tren, pues tranquilamente no se van a poder ir. Y vean qué lindo. Esto es una gran forma como para apoyar a todos los emprendimientos, todas las personas. Como que llamar gente de otros lados a que conozcan los artes, las esculturas. De cada persona que está aquí en este lugar. Cosas sencillas que se pueden hacer. Gran turismo. Que la gente puede venir y puede disfrutar. La ventaja de venir a esta clase de lugares es que ustedes pueden encontrar diversidades de gastronomía local. A muy buen precio. Que está el maní. Que están los cereales. Ay, los aplachados, bocaditos de dulce. Ay, y hasta comprobana y todo. Si no te gusta, no pagas. Mmm, buenazo. Y hasta para el camino uno puede encontrar la papita de la Bessie. De la Bessie de San Antonio con el maní. Ay, los pequeños yo se he comido. Tequeños. Mmm, belleza. Las papitas con cuero. Que la fritadita. El bolón. Pizza, tortillas de tiesto. Gran parte de la gente que desea comer, que no ha desayunado. Se puede encontrar con grandes cosas. Y obviamente las artesanías no pueden faltar. Marques el paso toda tu vida. Ahí está el bolón. Ay, qué belleza. ¿Y cómo es esta bolsa? Qué loco. Todas las artesanías que ustedes ven acá son 100% hechas a mano del talento de San Antonio. Wow. Mientras que uno baila, disfruta, coma, hasta la siguiente parada, mi chamo. Fai de Mordiño. Así que necesitábamos, dice, de San Antonio, a membro del gato de aquí de San Antonio, les agradece la visita. Wow. La gente de San Antonio es tan bonita que normalmente nos obsequian esto. Gracias por la visita. Yo, comprometido, pero... Yo no le voy a decir que no. Vean. Probando la gastronomía que tiene. Bueno, de parte de los artesanos de aquí de San Antonio, le obsequiamos este recuerdo, ¿no? Ay, wow. Vean esta locura. Esto deberías tener en tu ref. Qué chévere, mi chamo. Muchísimas gracias. Bueno, señoritas, pasajeros, buenas tardes. No he venido a incomodarles tampoco. Ahorita con todo esto que nos llevamos de San Antonio de Ibarra, aquí tenemos para compartir la papita, el choclo, el mote. Al otro pueblo damos más. Vamos a tener el honor de entrar a la cabina como para poder conversar con uno de los pocos maquinistas del Ecuador. Esto es súper emocionante, mi chamo. Estamos con uno de los pocos ferrocarrileros que todavía existe. Master, ¿cuál es su nombre? Marcelo Tapia. Marcelo Tapia. ¿Y cuántos años ya en toda esta profesión? Tengo 14 años como maquinista de trenes. ¿A qué se dedicaba? Antes de entrar a la empresa de ferrocarriles era profesor de colegio. ¿Qué es lo principal que uno debe conocer de todo esto si quiere ser ferrocarrilero? Prácticamente como cualquier otra actividad, esto es más técnico, es más práctico. Esta máquina es una locomotora francesa Che Galston de 2.400 caballos de vapor. Esto arrastra prácticamente 1.200 toneladas, puede arrastrar tranquilamente esta locomotora. Todo el conjunto de personas al frente de esta máquina somos una tripulación. Hay compañeros, el compañero que está aquí es mi ayudante maquinista. Él se encarga también de visualizar y de percibir las señales que hace cada uno de los compañeros que van en cada uno de los coches. Se llaman brequeros. La palabra brequero proviene del término brake, en inglés es freno. Cada coche tiene una rueda. Esa rueda va y acciona el momento. Ellos son los encargados de accionar los frenos en el caso de que algo se pueda presentar en el camino. Como ese basurero de ahí. ¿Ustedes pensarían que este trabajo es relativamente sencillo? Pero no, michan. Si uno quiere mantener esa tradición, pues tiene que hacerlo, pero bien. Las pitadas, cuando yo pito, por ejemplo, esto. Esto es una respuesta a la señal que uno de ellos me está dando. Si dice que continuemos, yo le respondo, sí. Esto prácticamente es del pueblo. Hace que este tren vuelva nuevamente a surgir. Y nosotros nos basamos y nos valemos de eso para continuar esto. Desarrollar, generar progreso, generar economía. Y esto lo acaban de ver ustedes. Esto lo logramos en base a trabajo, voluntad y esfuerzo. Si se ponen a pensar, es tremendo monstruo. Ahorita lo que van a hacer es una maniobra como para que puedan soltar el ferrocarril. Para que venga otro y se lo lleve y barra. Para que vean que no es como que dan la vuelta en U. Ya se está separando. Esto quedaría al final. Nuestro jefe se iría. Pero ya viene para irnos, en este caso, de reverso. Se fijaron en las señales, literalmente como que metió retro. Dijo un poquito más, hizo así y ya está. Ahorita nosotros le enganchamos la parte de ahí, juntos con la máquina y el coche. Lo que es de la manguera es, nosotros le conectamos es por el motivo de lo que... Para que haya aire en todos los coches. Con ese aire nosotros pudimos frenar. Por eso es que ustedes les dicen brequeros. Porque prácticamente la parte del aire, del freno, está en el aire. Exacto. Este freno es el freno de mano. Nosotros en una emergencia, nosotros le ayudamos a la máquina. Cuando la máquina, primero, frenamos todos los brequeros. Le ayudamos a frenar con este, con este breque. Breque de mano, a frenar al tren. En los cuatro años me dediqué a la agricultura. Nosotros no perdíamos la esperanza que sí iba a regresar el tren de nuevo. ¿Y qué sintió cuando dijeron se rehabilitó el ferrocarril? Yo estaba bien feliz, contento que regresamos de nuevo a nuestro trabajo, lo que era antes. Yo definitivamente me debo tomar una foto con los brequeros porque son parte de la historia del ferrocarril. No es cualquier profesión. Y más bien a mí, yo, o sea, para mí, yo estoy con parte de la historia. Y eso es lo que a mí me emociona un montón. Me da una expresión, mi chamba, pero hay que ser bien tonto como para no pensar que esto es un potencial turístico impresionante. Que no solamente atrae turistas nacionales, sino extranjeros. Y me encanta ser así muy directo porque realmente la persona que se encargó en decir, Yo no, disculpe, yo no vamos a hacer esto. Ay, no sé, estoy un poquito enojado. Es que realmente no entiendo. El Ecuador está lleno, lleno, lleno de vías. Tanto en Chimborazo, en Pichincha, Puchicas, prácticamente toda la sierra. Y el potencial que sería por lo menos una ruta, aunque sea pequeña, de dos horas. No saben la cantidad de gente que ustedes pueden ayudar. Desde los maquinistas hasta los brequeros, que ya me aprendí la expresión. Las estaciones que pueden vender sus productos, que pueden mostrar su gastronomía, que pueden mostrar sus artesanías. Es un potencial impresionante, ve. Chate, que te reciban con esta música. ¿Lo ven? Ese es mi Ecuador de lujo, porque somos un país de lujo. Y la ventaja es que ustedes pueden conocer toda la gastronomía local. Sus vestimentas y aprender más de tu país. Dulce de sambo, pancito de casa de maíz. Bien. Unas frutillitas con chocolate. La tradicional es pichin. Colada morada. También con empanaditas de queso. También bocaditas tradicionales. Uy, vean esta mora. Vean el tamaño de esta mora. Aquí, agüitas, todo. Tú vas a tener aquí un tiempo para disfrutar, para gozar. Que las manzanas caramelizadas. Que hay las dobleas. Viva Colombia, par. Y hasta el motecito, para que tú vayas diciendo y probando qué es lo mejor del Ecuador. Mi señor, ¿qué tal el mote? Riquísimo. El que vino a Tuntaki y no se pegó un mote, una fritada, no vino a Tuntaki. Así es como nos debemos ver el Ecuador, como la elegancia que necesitamos. Nunca te puedes imaginar con lo que te vas a encontrar. Vinito de arándano. La probana. ¡Wow! Vean esta maravilla. Producto ecuatoriano, producto lindo. Esto para hacerle colada morada. Y para que quede bien morado. Este también cualquier persona lo puede comprar. Así es. No, no se preocupe. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué de una vez? No, no se preocupe. No, no se preocupe. No, tienes que ponerte. Tienes que ponerte. Es un recuerdo a la fábrica. Yo ya me iba a sacar la camiseta. Sinceramente la perspectiva del Ecuador es totalmente distinta desde el tren. Es súper emocionante. Es que no sé si ustedes cachan el nivel de todo esto. Se tiene una sensación de historia de cómo era el Ecuador que a uno le emociona. Porque imagínense que esto o esta sensación fuera en todas las ciudades donde hay vías del tren. Sería maravilloso. ¡Este es el tren del Ecuador! Aquí el trabajo de cada persona es extremadamente importante. No solamente es la persona que dirige el tren y ya. Son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, aproximadamente ocho personas las que están ahí. Y hay pilas encargadas de todo el proceso. La única guía que existe aquí. En este tren. En este tren. Y orgullosamente también es ecuatoriana, apasionada. Yo amo viajar, amo conocer, amo relacionarme con la gente. Entonces cuando a mí me dijeron, amiga, ¿quieres ir a practicar todo lo que es esto de guianza? ¿Quieres ir a apoyar al tren? Fue de una. ¿Cómo que estudias turismo? ¿Qué rescatas de todo lo que has vivido hasta ahora con el tren? La historia. ¡Hola, hola! Toda esa amabilidad de la gente. ¡Hola! Que aún así seas conocido o no. Solamente quieren saludarte, quieren darte la bienvenida, quieren recibirte de esa manera. Pero es de que sea el primer paso para que después la provincia de Chimborazo la copie. En Quito, no sé, pero por lo menos impagura nuestra provincia. La provincia que yo aposté dio el primer paso. En un futuro me encantaría que esto ya esté como que disponible como para... Sírvase su agüita, su cervecita, mientras que está tomando, mientras que está disfrutando. Durante la trayectoria del tren. Pero hasta eso, pues hay que regalar mandarinas, mi chavo. Sírvase la mandarina, mis señores. Cortesía del tren. Sírvase una mandarina, por favor. Cortesía del tren. Y estas no me querían recibir porque me dijeron que la última se casa. Y yo, usted se va a casar, ya. Ay, cierto, yo me caso. Detalles simples que no costaron ni nada, pero se mejoró muchísimo la experiencia. Y ahora todo el mundo feliz comiendo mandarinas. Producto ecuatoriano, como el Puro y como el Raimi Café. Disponibles ahora en www.raimicafe.com y puroeco.com. Venir al tren me trae muchísimos recuerdos. ¡Uy! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción, mi chan! ¡Qué maravillosa experiencia, mi chan! Realmente estoy agradecido, inspirado, porque ¡qué bacán! Ya me vine con mis regalitos, con mis recuerditos. Pero ahora sí, usted se preguntará cuánto le cuesta, cuánto le vale. Pues nada más y nada menos que 5 dolaritos si es que usted es adulto. Y creo que 2.50 si es que es menor de edad. 5 dolaritos que se le puede caer al subir al bus. Alguien le puede sacar por ahí. Pero sí, ese es el costo. Así que prácticamente, si me preguntan si vale la pena, pues vale muchísimo la pena. Esta es una forma de reactivar. Háganlo, disfruten. Este es del Ecuador que nosotros queremos. Este es del Ecuador que necesitamos, que todo el mundo apoye. Y es un buen plan de fin de semana. Dos horitas y ustedes se van felices. Yo me voy feliz con esta gente bien linda. Mis besis, diciéndoles que sin nada más que decir. Recuerden que nosotros nacimos para cambiar el mundo. ¡Viva el tren! ¡Viva el tren! ¡Viva! ¡Este es el tren del Ecuador!